Saludo cordial en Taekwondo y en Kip Boxing para esta semana de la cultura institucional. Bienvenidos a una clase donde compartimos información de Taekwondo y de Kip Boxing con toda la población que está participando. Y lo hacemos desde lo presencial buscando que tengamos un video donde lo podamos disfrutar en esta semana a través de la virtualidad también. Todos bienvenidos. Bueno, nuestro equipo de Taekwondo y Kip Boxing se ha conformado con personas que tienen experiencia en Taekwondo, en boxeo o que sencillamente les llama la atención esta experiencia de aprender deportes de combate. Entonces, pues aquí hay una pequeña muestra, aún más bien un grupo pequeño en la población que está practicando estas clases con la metodología virtual bajo la dirección de Guillermo La Torre. Vamos a agradecimiento a nuestra señora rectora, la doctora María Ruth Hernández, por acoger esta propuesta de generar un espacio para la cultura institucional. También nuestro jefe de división del medio universitario, la doctora Sandra Cecilia Díaz. Y pues este es el programa de deportes de combate, específicamente con Taekwondo y Kip Boxing. Agradezco también la invitación de nuestro coordinador de deportes del medio universitario, el señor Carlos Sánchez, licenciado. Y pues quien les está hablando, el maestro en Taekwondo y en Kip Boxing, quinto año en los dos estilos internacionales, docente de Taekwondo y Kip Boxing, Guillermo La Torre. Bueno, espero que disfrutemos de esta clase, un abreboca de lo que puede ser el trabajo de diferentes técnicas de Kip Boxing, de Taekwondo, desde los Pumses, estamos abarcando la fundamentación y la preparación física de algunos grupos musculares a través del reto de las 100 repeticiones. Bueno, disfruta tu clase. Aquí estamos viendo la parte tradicional, siempre habrá un saludo en Taekwondo, en Kip Boxing, donde se pone una postura de listos, una de firmes y una venia. Esta venia, esta venia hace una alusión. Muy bien, vamos a iniciar con el saludo, el protocolo que existe en toda clase de artes marciales, que se ubica en la posición de listos. Esta venia significa respeto por la clase, respeto por el maestro, por el profesor, respeto entre los compañeros, y muchas veces la venia se hace frente a frente también, frente a un oponente de combate, donde simboliza que hay un respeto, hay un lenguaje, algo en común, que es un reglamento y que va a haber una expresión honorífica, que hay honor en la práctica del Kip Boxing. O del Taekwondo. Y de la eternidad que se genera a través de la escuela. Estamos chocando, pasa por el frente y todos los compañeros se ubican detrás de la persona que dirige la clase y luego se despiden también de ellos. vamos a iniciar con un trabajo de manos con una postura que llamamos Chup Chun Soki y empezamos a visualizar las diferentes técnicas que tienen la defensa la defensa puede ser hacia adentro, puede ser hacia arriba, hacia abajo y pues este protocolo lo llamamos Kukibon de manos la idea es disfrutar y compartir a través de la experiencia aquí tenemos cinturón negro, cinturón franja negro y novatos netos la idea es que ellos se identifiquen cómo se realiza una defensa desde abajo estas defensas tienen un cuadro, yo voy de arriba hacia abajo para defender ahí estamos mostrando, arriba sería la esquina de un hombro y voy hacia abajo a sus compañeros les está explicando, Fabián les está explicando a los jóvenes a Jairo y a Carlos cómo realizar la defensa abajo poco a poco se obtiene la sensación y la claridad de por qué se hace esto en coreano se llama Are Maki pasamos al Montunan Maki que es una defensa que va de afuera hacia adentro Montunan Maki, Montunan Maki, defensa hacia adentro muy bien, cambiamos de defensa, ya adentro hacia afuera, Montunan Maki, adentro hacia afuera continuamente corrigiendo cada detalle, adentro hacia afuera Montunan Maki y luego viene un alistamiento desde abajo hacia arriba, lo que llamamos Olgul Maki, defensas arriba entonces está la fundamentación de Pumse que se hace en Taekwondo detalles bien importantes, de abajo hacia arriba luego viene un puñón, que va al plexo solar Montun Jirugi para desarrollar esto, este ejercicio de aprender las defensas, tenemos en cuenta estos números son los números en coreano, el 1 es Hana, 2 es Dul, el 3 es Zed, el 4 es Ned y el 5 es Dasod Hana, Dul, Zed, Ned, Dasod serían los números del 1 al 5 el 6 es Yosot, el 7 es Ilgob, el 8 es Yodol, el 9 es Ahob y el 10 es Yol del 6 al 10 Yosot, Ilgob, Yodol, Ahob, Yol la idea es que se hace la metodología con 10 defensas, bueno 8 defensas, 2 puños y cada una de estas defensas corresponde a uno de los números serían ser Aremakis, Hanadul, Montunanmakis, Zed, Ned, Montunbakatmakis, Dasod, Yosot Hagoel, Olgulmaki, Ilgob, Yodol y los 2 puños serían Ahob, Yol bueno vamos a ver a nuestros compañeros realizando este ejercicio y la tarea es poderlo hacer con los números en coreano a ver como les fue con esta actividad bueno empecemos con Luisa Aremakis, Hanadul, Zed, Ned, Dasod, Yosot, Ilgob, Yodol, Ahob, Yol perfecto y su saludo de finalización bueno aquí vamos con Fabián Chacon que está haciendo explicaciones técnicas a sus compañeros antes de hacer su demostración Hanadul, Zed, Ned, Dasod, Yosot, Ilgob, Yodol, Ahob, Yol perfecto bueno aquí ya los chicos que han estado este es el compañero Jairo Vergara haciendo el paso a paso un poco incómodo porque es la primera vez que hace este tipo de prácticas pero en realidad estamos compartiendo esta posibilidad y este mundo que para algunos es un estilo de vida para otros es ya algo más trascendental se podría decir aquí hay diferentes formas de apreciación de cómo se realizaría esa técnica de pensar arriba el puño y el puño las expresiones de cómo funcionaría esto este compañero hace boxeo la primera vez que hace unos movimientos radicales, fundamentales, técnicos y marciales del taekwondo hay muchos detalles donde va la mano que no golpea donde va el golpe y hacia que directo más opciones Arema Ki detalles Dul, Zed es una defensa adentro y Ned de afuera hacia adentro montun bakatmaki dasod yosod muy bien vamos con el solgulmaki vamos arriba ilgop yodol y el puño que se llama montun jirugi ajop yodol perfecto lo que estamos buscando es compartir experiencias el señor Fabián Chacon seguramente practicó desde niño hace 6 años que tiene el cinturón rojo franja negro eso implica que ha sido deportista de toda la vida y ha estado en doyanes de arte marcial de taekwondo y aquí está compartiendo con los chicos que es la primera vez que se fundamenta entonces por esa razón el objetivo es generar una coordinación entre los niveles de la defensa coordinación de independencia segmentaria entre que mano defiende y que mano está golpeando y una visualización acá tenemos también a Luisa que está compartiendo su experiencia que ya es cinturón negro en taekwondo y pues tiene un aval por la federación y por el club o sea ya es primer dan en la federación y segundo dan en su club de origen entonces pues los que hacemos estas prácticas estamos acostumbrados a transmitir con detalle la información transmitimos lo que nos gusta hacer y pues acá están los jóvenes sin haberse reunido antes en una forma presencial compartiendo detalles de lo que ellos han aprendido por sus maestros y ahora pues lo estoy dirigiendo para que pueda ser masificado es otra realidad, es la virtualidad y pues si se puede trabajar, si se puede aprender espero con detalle que podamos generar los movimientos hare maquis, monte un al maquis, zonas de adentro hacia afuera monte un bacán maquis hacia arriba los olgul maquis y los dos puños con monte un jirugi bueno vamos a ver a Luisa haciendo un pumse en taekwondo tenemos un programa en colores que es de 8 pumses este pumse es el número 7 hay detalles ya depurados hay una formación, un trabajo de respiración los pumses son un combate imaginario donde hay defensas, hay ataques, puños y unas posturas muy estables, muy tradicionales sabemos que el taekwondo se apoyó bastante de la cultura japonesa donde se dan karate y pues por las razones hay posturas y pateos diferentes ok, pumse número 7 bueno acá vamos a ver otro pumse este es el primer pumse para cinturón negros se llama coreo y los compañeros son Fabián Chacón cinturón franja negro y Luisa Moncada cinturón negro ellos son de escuelas diferentes la primera vez que se reúnen a hacer una práctica y pues este programa está preestablecido todos los practicantes de taekwondo pasamos por el programa presentamos nuestros exámenes y los pumse hacen parte de ese protocolo fijo que ya existe pues acá seguramente tendremos representantes en pumse para las competencias de interuniversidades muy bien estos nombres Fabián Chacón Luisa Moncada excedente energía muy buena actitud con el taekwondo y con el compartir con su grupo va a ser fraternidad de deportes ok vamos a pasar a un programa de preparación física que estamos haciendo es un reto se llama 100 repeticiones y empezamos con este ejercicio llamado push up y el push up tiene la posibilidad de colocar las rodillas hacer sus repeticiones bajar y subir cuenta como una y le deja hacer 20 luego que cada persona hace 20 a su ritmo pasa a hacer las sentadillas las sentadillas es una condición de juego y es que pueda bajar las manos cuando hace su elevación del cuerpo de la cadera y cuando baja la cadera a la altura de las rodillas que pueda subir sus brazos este tipo de ejercicio es adecuado para hacer fortalecimiento de pierna y pues ya pasamos de un trabajo donde estaba haciendo fortalecimiento del tren superior a un trabajo de pierna 20 push ups 20 sentadillas y luego pasamos al abdomen el abdomen tiene por condición en arte marcial hacer una patada las patadas siempre tendrán 4 fases flexionar rodillas y extender flexión y extensión y acá las manos deben estar apoyadas para que el tronco quede firme y el abdomen haga fuerza en la elevación de sus piernas estar pateando y devolviendo también son 20 y aquí ya completaremos 60 repeticiones 20 de push ups 20 de sentadillas 20 de abdominales y el siguiente trabajo es un burpee burpee en el entrenamiento funcional ha generado una de las metodologías más amplias para hacer fortalecimiento general y para evaluar la resistencia en una condición de fuerza vamos a dar resistencia a la fuerza entonces la idea es que las piernas van a jalar o a patear hacia atrás como un jalón y vuelven a los lados de las manos hacia afuera de manera que la sentadilla se mantenga para bajar apoyo las manos pero también mi cadera debe bajar después de que la cadera esté abajo pateo igual en este tema de flexión y extensión de pierna de apoyar las manos se va generando todo un gasto energético importante el día de hacer 20 repeticiones de burpees y completaríamos 80 de las 100 mencionadas y este último trabajo es importante para generar técnica en una patada tradicional del arte marcial utilizada en taekwondo y en kickboxing en taekwondo lo llamamos job chaggy y en kickboxing side kick en español patada lateral entonces el día es mantener la sentadilla altura de la cadera de las rodillas baja la cadera se eleva y patea doble ese patear doble hacia los lados nos va permitiendo ubicar muy bien el ángulo de pateo con el pie de base entonces por esa razón se crearon estos 5 ejercicios para que podamos evaluar este reto de las 100 repeticiones vamos a trabajarlo en clase bien casi lo que estamos haciendo es una rotación cada uno de los ejercicios está en una estación y la persona lo va haciendo acá tenemos los push ups al fondo tenemos a la segunda persona haciendo abdominales la tercera haciendo sentadillas la cuarta haciendo burpees y el quinto personaje haciendo side kick o job check lo llamamos sumokas es una de las formas de colocarle un nombre a cada uno de los ejercicios seguimos en la rotación disfrutando también de nuestro campus de nuestro escenario muy satisfactorio hacer esta reunión presencial los chicos están súper contentos también con la suera representativa es una prenda que nos genera identidad con la universidad y con nuestro equipo de deportes de combate entonces este tema de preparación física es exigente es necesario y seguramente va a ser un un tema también para un futuro evento donde hagamos un reto donde combinamos las 100 repeticiones combinamos técnicas de kickboxing y técnicas de taekwondo todo en un solo evento y de esa manera podríamos generar una evaluación una evaluación importante muy bien vamos a pasar a colocarnos los guantes y a trabajar el box en boxeo tenemos cuatro golpes que nos sirven para referenciarnos y cada uno le vamos a colocar un número aquí tenemos el jab right cross uno dos uno dos y metemos el golpe número tres uno dos tres ese es el left hook jab right cross left hook y metemos el cuatro que sería right uppercut muy bien bajo esta premisa de los números y los puños le colocamos a la cantidad de puños el número entonces si tenemos cuatro puños jab right cross left hook right uppercut y si se dice el número la persona hace la cantidad de puños en ese orden es un set un drill hago uno dos si meto al izquierdo como gancho sería uno dos tres y ellos van escuchando el número y van haciendo las repeticiones uno uno dos y bueno ahí se están adaptando la técnica hasta que la tengan son cuatro puños uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y esto también postura de las piernas una pierna adelantada en este caso la izquierda y desde la guardia van a mantener esos dos puños puño uno puño dos uno dos uno dos tres uno dos tres eso es uno dos tres y cuatro entonces se hacen cuatro puños porque se dijo el número cuatro si se hacen tres puños se dijo el número tres se hacen dos puños se hicieron puño uno dos y si se hace un puño porque solamente se mencionó el uno 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 dos 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 tres tres y cuatro cuatro muy bien aquí vamos a ver una de las posibilidades que tiene la combinación de hacer un puño y patear con la pierna cruzada esa patada frontal ya la aprendimos también es la misma que se hacía en las abdominales entonces hago puño con una mano y puño izquierdo y pateo con la derecha eso es la misma metodología del uno y pateo cuando digo dos entonces hago dos puños y pateo con la pierna que sigue sería en este caso la izquierda uno dos y pateo con izquierda aquí son compañeros que tienen experiencia y pues ya entrarán en esta metodología para poder hacer sus competencias uno dos y patea con la izquierda bueno aquí funciona con el número tres uno dos tres y pateo derecha uno dos tres y pateo derecha exactamente la idea es ubicar los mismos puños que hemos hecho de base ya right cross left hook y pateo con la pierna derecha y pues lo que nos hacía falta cuando decimos cuatro puño uno puño dos puño tres puño cuatro y pateo con la izquierda uno dos tres cuatro y pateo con la izquierda ya el ritmo lo pone el deportista la ejecución la técnica la postura hace parte de una cantidad de detalles que se van sumando a través de la experiencia puño uno dos tres y cuatro vamos a buscar hacer la combinación completa puño uno patea derecha dos puños patea la izquierda tres puños patea la derecha y cuatro puños patea la izquierda ese sería el set completo para ver cómo funciona explicándolo paso a paso los guantes los tengo en simulación de pads o de focus no es que se hagan defensas golpeando los guantes se utiliza para generar coordinación los pads son unas placas son unos elementos los que se han hecho un practicante de otro estilo de tepundo haciendo kickboxing ya se empieza a dificultar el tema de la postura genera dificultad el tema del pate de los brazos largos haciendo unos movimientos de boxeo que no serían controlados pero claramente hay una experiencia en pateo importante la primera vez que hace kickboxing y bueno ahí estamos generando posibilidades una explicación también le voy a incorporar como de los brazos no pueden ser tan amplios no pueden ser tan cinco son estilos diferentes la idea es trabajar en fila golpea y patea puño uno y patea con la derecha puño uno y patea con la derecha se trabaja en cinta con los pasos los compañeros tienen los guantes para generar esa experiencia de agarre de golpe con el puño de generar confort también en esa práctica y pasan a la fila atrás puño uno ahora vamos con dos puños hacen puño uno dos y patea a la izquierda bueno aquí el boxeo ahora está muy muy contento con la práctica se siente como pez en el agua haciendo kickboxing no ha hecho kickboxing antes ha hecho boxeo pero bueno eso consiste que experiencia tiene cada deportista para poder sumar ahí estamos sumando el trabajo de las manos debe haber una guardia aquí vienen los contraataques viene la corrección de la guardia de las manos bueno esto es un trabajo súper agradable nos gusta practicar esto y generar un problema de coordinación para que encontremos que desarrollamos inteligencia motriz muchas veces los deportes de combate van relacionados como temas de defensa personal pero pues hay claridad que en términos de actividad física generan un aporte interesante y motivante muchas personas como niños empiezan a aprender los estilos acá están haciendo dos puños puño uno dos y patea con la izquierda que ya se equivocó patea con la izquierda eso es y esta coordinación esta metodología nos va a permitir después hacer unos sparring o unos encuentros porque ya sabemos que es lo que viene entonces hago defensa uno dos bloqueo atrás bloqueo abajo y se hace más fácil entender la el contacto el contacto en el deporte uno dos tres y estamos en el número tres son seis compañeros que van pasando y esta metodología la llamamos fuego porque todo el tiempo estamos atacando aquí ya estamos terminando con cuatro puños y patea izquierdo eso es bueno se pudo se logró no tenían experiencia y a través de la clase han podido desarrollar ese ese drill bueno aquí vamos a verlos uno por uno bueno voy a empezar y arranca uno patea dos puños patea con la otra tres puños patea y cuatro puños y patea con la izquierda muy bien ya tiene el protocolo y el salud aquí en su compañero taekwondo está haciendo kickboxing bueno vamos a ver que esas manos están muy exageradas y la guardia la está bajando se le explicó bastante y vamos a ir corrigiendo ese detalle la realidad es aportar en cada experiencia con una información distinta la vemos a Luisa también practicante de taekwondo haciendo su coordinación de kickboxing con front kick ya right cross left hook y right upper right front kick eso es aquí nuestro compañero boxeador vamos a ver que va a cometer un error y por eso lo va a hacer dos veces acá hace dos puños patea izquierda ya right cross left hook right front kick uno dos tres y la repitió ese hombre voy a empezar un saludo eso es llevamos el kickboxing a los protocolos marciales ya right cross left front kick tres puños y patea con el cuarto ahora hace cuatro puños termino con derecha y patea con izquierda excelente muy bien cada uno de ellos hizo uno dos hasta tres intentos para poder mostrar este producto producto final de la coordinación y haciendo pateos pues para generar algo parecido a la práctica del kickboxing bueno aquí otros compañeros señor Jairo Vergarao eso es muy bien bueno los grandes retos que hemos hecho con esta metodología de kickboxing es llevarlo a un trabajo en grupo a una coordinación como se hace en los pumps en taekwondo las katas en karate y hacer los drills de coordinación al tiempo aquí están haciendo el drill de fuego puño uno patada derecha dos puños patada izquierda vamos con tres puños patada derecha y cuatro puños para patear con la izquierda sería el drill otra vez eso es uno dos tres y cuatro ok muy bien entonces nuestro reto consiste en hacer esta combinación de las 100 repeticiones 20 pushups 20 sentadillas 20 abdominales 20 burpees 20 sumokas terminamos eso en un tiempo de dos minutos 20 2 30 hasta tres minutos podría gastar cada una de las personas haciendo 20 de cada una completo mis 20 pushups hasta que llego a las 20 sumokas y en ese momento pasaría a hacer otro drill pasaría a hacer un drill de kickboxing y acaba las 100 repeticiones y hace el drill de kickboxing uno dos eso es y ese lo tienen que hacer cinco veces también así como va en ese orden si comete algún error penalización luego las cinco veces continúa con sus 100 repeticiones pasamos a 200 y acumula cinco minutos de práctica dos minutos y medio de la primera 100 los cinco drills combinados de kickboxing pasa a otras 100 repeticiones y ahí ya llevaríamos casi que 6 minutos bueno y justo cuando termina ahí iniciaríamos con los cookie bones hacer este cookie bone con números en coreano hacerlo 10 veces me contaría a 100 completamos 7 minutos de práctica básicamente esa sería la prueba nada fácil ¿verdad? pues hay que practicar hay que entrenar y disfrutar este mundo del kickboxing y el taekwondo hecho para ustedes bueno como experiencia genial ver diferentes momentos sensaciones cada una de las personas que estuvo en esta reunión una bonita energía unas ganas de aprender impresionantes y pues como todos los seres humanos de esta pandemia extrañando la presencialidad extrañando las emociones y sensaciones que tenemos en las clases pues los deportes de combate también son eso también son experiencias que la gente quiere tener quiere vivir pues que tenemos la experiencia o tenemos la información que nos dedicamos a ser docentes extrañamos esta situación entonces mediante esperamos que para todos tengamos una salud que es lo primero que debemos proteger que la actividad física haga parte de esa protección la higiene del sueño la higiene de la alimentación y que podamos sacar adelante cada proyecto que nos hemos puesto proyectos dedicados a lo académico proyectos dedicados a lo deportivo económicos también y bueno estamos muy cerca de la familia estamos compartiendo mucho más tiempo con cada uno de los familiares que desde la casa están aportando aportando compañía convivencia y esta es nuestra propuesta para la semana de la cultura institucional taekwondo con púmses taekwondo básico taekwondo para diferenciar cada uno de los defensas los ataques de puño y los púmses que son tan interesantes se ubican en todo el mundo todo el mundo todos los practicantes de taekwondo deporte olímpico también pues aprendiendo otra forma de convivir con con los púmses en este momento se han hecho campeonatos mundiales de púmses virtuales entonces la gente envía eso así como lo estamos enviando se toman las evaluaciones hay una comunidad dedicada al juzgamiento y van generando esa esa base esa evaluación y determinan quien es el campeón los juegos olímpicos ya nos dieron la capacidad pues de mirar que se puede hacer un evento en vivo con todas las restricciones de bioseguridad y pues eso ha sido también muy muy interesante ahora la idea es pasar al mundo del kickboxing que también tenemos la buena noticia ha sido reconocido como deporte olímpico por el comité olímpico internacional son más de 128 países practicando kickboxing con huaco huaco es la asociación que se encargó de llevar este deporte al comité olímpico internacional y seguramente en algún momento va a ser parte de las justas olímpicas entonces hay un representante en cada país en Colombia el representante de huaco es Guillermo de Torre quien nos está hablando entonces esperamos que así como lo hemos hecho con taekwondo que hemos compartido y hecho crecer el deporte pues también podamos tener esa vivencia con nuestro kickboxing listo compañeros a todos los que han estado compartiendo y vivenciando este video abiertos abiertos para que practiquen con nosotros para que se sumen a las clases y podamos hacer del mundo de los deportes de combate una experiencia interesante para hacer un hábito saludable de actividad física ansamidad nuestro grupo haciendo un saludo ya despedida muy bien y de esta forma hemos terminado nuestra clase espero lo hayan disfrutado y hagamos el saludo entre nosotros hasta venía este saludo hacia el comienzo de la clase y al final de la clase desde la casita también ansamidad significa gracias en coreano kapunka en tailandes y como se dice en japonés sayonara bueno agradezco a los estudiantes de la fotografía los que están ahí vivenciando todo este proceso y contarles que está Luisa Moncada cinturón negro en taekwondo losvin Ospina con la experiencia en boxeo Jairo Vergara una energía muy interesante para poder aprender este deporte la Carlos Alape todavía en chacón cinturón franja negra en taekwondo y Nicolás Hernández todos con una excelente actitud para aprender y esperamos que se sumen más personas para nuestro próximo encuentro hasta luego fighting reciban un cordial saludo comunidad del colegio mayor de Cundinamarca en esta semana cultural institucional hoy los invito a que practiquemos yoga vamos a tener un momento de secuencia de yoga y después una relajación con una meditación bienvenidos vamos a inicio vamos a colocarnos al ancho de cadera midiendo con un piecito la distancia entre las dos piernas dejamos ese espacio y dejamos los piecitos alineados direccionados hacia adelante elevamos los deditos de los dedos de los pies los abro como un abanico apoyo bien la planta del pie y me tratarse y abro bien los deditos como un abanico y me enraizo con las llenitas de los dedos de los pies como si fueran chupitos colocamos fuerte los cuádriceps hacemos retrovesión peli cambiamos la peli levo hacia adelante y hago largo el abdomen abro el pecho elevo los hombros los llevo hacia atrás y hacia abajo uno las escápulas o paletas extiendo los brazos los dedos activos y empujamos el abdomen hacia adentro dejando que las cervicales estén bien extendidas llevamos una mirada hacia el frente hacia el punto fijo a la línea del horizonte y cerramos los ojitos y vamos a empezar a hacer conciencia de la respiración y vamos a recordar que en yoga la respiración siempre es por la nariz tanto la inhalación como la exhalación aprieto músculos de la zona pélvica los activos e inhalo profundo por la nariz enviando ese aire ese prano hacia la pelvis llenando pelvis sigo tomando aire lleno abdomen seguimos inhalando llenando intercostales pecho y despacito soltamos el aire apretando suavemente el abdomen y lentamente y lentamente saltamos ese aire por la nariz inhalo profundo y ahora esa energía vital ese prana que ingresa a través de la respiración me llena de una sensación de paz de serenidad de calma y exhalando y exhalando voy a soltar la tensión las preocupaciones los problemas seguimos con los ojitos cerrados y juntamos las palmas de las manos en postura de oración lo llevamos contra el esternón en el pulgar el multículo en el pulgar contra el esternón una vez más inhala exhala y nos saludamos con el mantra namaste namaste significa mi vino hacia usted saludamos solamente las manos y arriba lentamente los ojitos bien vamos a iniciar con un breve calentamiento entonces apoyamos las manitos en la cintura enviamos los codos hacia atrás mantenemos unidas las escápulas apoyamos la punta del pie y vamos a hacer círculos grandes involucrando todas las piernas y el quesito desde el nacimiento del femur y acompañados de la respiración inhala exhala inhalo profundo exhala cambiamos de sentido vamos de afuera hacia adentro inhalamos exhalamos inhalo exhala cambiamos de piernita apoyamos la punta del pie izquierdo ahora seguimos con los coditos atrás tratando unirlos y vamos círculos grandes hacia afuera desde el nacimiento del femur inhala exhala cambiamos de sentido inhala exhala inhala y exhala descanso bien entonces vamos a iniciar con nuestra primera postura yo me voy a hacer de ladito pero ustedes por mantenerse en la misma línea mantengo el ancho de cadera entrelazo las manos los deditos de las manos unimos la llenita de los dedos índices en unidad de Júpiter le envío el peso a la pierna derecha activando la planta el pie derecho activando el muslo cual es el derecho abdomen pegado a la columna uno bien las escápulas o paletas inhalando voy a elevar los brazos y al mismo tiempo la pierna sin que el tronco se incline hacia adelante traten mantenerlo en la línea o extendiéndolo bien la espalda llevando un poco hacia atrás la espalda haciendo un arquito con la espalda el pie que está atrás elevado está activo la pierna está extendida la rodilla y los deditos del pie izquierdo que está elevado quieren tocar la rodilla por lo tanto el talón se pronuncia un más y me quedo en la postura punto fijo al frente respiro inhalo exhalo elevo esa pierna de atrás y elevo el pecho hacia el cielo inhalo exhala mirada al frente y ahí vamos a recordar nuestro propósito nuestra afirmación con muchísima convicción inhalo exhalo exhalo inhalo profundo exhalo inhalo exhala regreso inhalando la pierna y debajo exhalando los brazos bien vamos con la otra pierna levanto el peso ahora la pierna izquierda activo el cuádriceps activo bien la planta del pie la llenita de los deditos del pie izquierdo están muy activos y elevamos brazos y pierna derecha atrás elevo brazos en la altura de las orejas elevo la pierna exhalando recuerden que esa pierna de atrás está bien activa elevo el pecho hacia el cielo y la pierna de atrás trato de elevarla lo más que pueda los deditos del pie derecho quiero enfocar la rodilla y me quedo ahí inhalando exhalando inhalo exhalo exhalo inhala profundo exhalo buena visual exhalo ya con ese propósito alcanzado una imagen clara victoriosa con muchos detalles de ese propósito ya alcanzado inhalo exhala inhalo profundo exhalo y regreso inhalando y soltamos exhalando bien ahora de ahí vamos a ir abajo voy a apoyar mis rodillas suavemente sin golpear apoyamos y voy a colocar la planta después de que estoy en cuadro previo revisando bien el ancho de mis de mis las rodillas están al ancho de la cadera los brazos están al ancho de los hombros apoyo la pierna izquierda la planta el pie izquierdo reviso que la rodilla esté sobre el tobillo alineada con el tobillo y que no pase el dedito gordo del pie izquierdo el pie derecho descanso en el peine y puedo correr un poquito atrás esa rodilla siempre cuando no me moleste tomo aire y exhalando llevo las manos a la cintura calcule los codos y bajo la pelvis trato de llevar la pelvis hacia abajo y hacia adelante y me quedo con la mirada en punto pico adelante y sostengo respiro inhalo trato de unir los codos exhalo inhalo profundo exhalo sostengo la postura inhala exhalo vamos a repetir mentalmente la siguiente afirmación confío en el amor y estoy dispuesto a dar y a recibir amor inhalo y exhalando repito mentalmente confío en el amor y estoy dispuesto a dar y a recibir amor inhala profundo confío en el amor y estoy dispuesto a dar y a recibir amor regreso inhalando apoyo los vanitos en el piso descanso exhalando y cambiamos inhalando de pierna en orden ahora la pierna derecha adelante activo la planta del pie en el piso reviso que la rodilla esté sobre el tobillo que no pase el dedo bordo del pie y corro un poquito la rodilla izquierda hacia atrás sin que me haga molestar la rótula revisen que esté cómodo y descanso el empeine del pie tomo aire inhalo profundo y voy arriba exhalo manos en la cintura unimos los coditos abro el pecho bajo la pelvis y me mantengo en la costura inhalando exhalando inhalo exhalo vamos a repetir mentalmente la siguiente afirmación estoy seguro y confiado estoy seguro y confiado inhala profundo y exhalando estoy seguro y confiado regreso inhalando y descanso bien y ahí vamos a volver a apoyarnos en cuadrupedia y opción uno reviso que mis mañitos estén alineadas con los hombros que toda la palma de la mano esté bien apoyada los deditos inhalo y exhalando llevo muy lejos atrás exhalando bien la pierna y apoyo las cimitas de los dedos de los pies y me quedo en postura de tab entonces que puedo ahí que la cadera no se caiga ni que quede arriba sino que quede alineada con las piernas mirada el piso abro el pecho unos cápulas abdomen fuerte opción dos en molestias muñecas puedo apoyar codos y antebrazos y manos y voy a hacer lo mismo inhalo y exhalo y me duele la postura sosteniendo y apoyo lentamente las rodillas y descansa vamos a descansar abriendo un poquito las rodillas y llevando la cadera hacia los talones descansa un momentito apoyando la frente en el piso los bracitos hacia adelante y respiro inhalo y exhalo inhalo profundo y exhalo y regreso ahora me voy a acostar boca abajo despacio me acuesto boca abajo dejo mis manitos a la altura de los hombros junto a los talones tomo aire y exhalando voy a extender los brazos activando los glúteos y tratando que los hombros no queden pegados a las orejas los bajos si es necesario flexiono los codos para que los hombros no se peguen a las orejas y me quedo mirando al frente inhalando exhalando y vamos a repetir mentalmente la siguiente afirmación libero todas mis emociones reprimidas inhalo y exhalando libero todas mis emociones reprimidas inhalo y exhalando libero todas mis emociones reprimidas regreso inhalando y descanso y volvemos a postura de bebé descansa apoyo exhalando brazos y apoyo mis rodillas ahora armando las piernitas un poco para dejar caer el tronco atrás entre las piernas tengo que caer la cadera sobre los talones y exhalando las manitos hacia los pies y me quedo ahí descansando respirando exhalo inhalo profundo exhalo y regresa inhalando me apoyo de nuevo en cuadrupedia y voy a extender los brazos adelante extiendo bien los brazos adelante y voy a dejar elevar la cadera que vaya hacia atrás y bajo el pecho y apoyamos el mentón en el piso y me quedo ahí respiro inhalo exhalo inhalo profundo exhalo inhala exhala muy bien apoyamos las manitos en la altura de los hombros y ahí donde estamos vamos a sentarnos sobre los talones entrelazamos las manos atrás los deditos de las manos unimos las yemitas de los dedos índices elevamos los brazos lo más que yo pueda sin lastimar pero los elevo inhalo y despego la cadera apoyo la coronilla y levanto la colita de la cadera me quedo ahí inhalando exhalando y ahí vamos a repetir mentalmente la siguiente afirmación tengo un legado maravilloso que entregar tengo tengo un legado maravilloso que entregar tengo un legado maravilloso que entregar y regreso inhalando despacito regreso y suelto regreso exhalando despacio y se regreso eso es bien ahora entonces nos vamos a sentar cruzamos las piernitas apoyamos las manitos en las rodillas y elevamos el brazo derecho toma la orejita izquierda e inhala y exhalando lleva la orejita hacia el hombro lleva la cabeza hacia el hombro derecho el hombro izquierdo hacia abajo y el reciclo izquierdo lo haga hacia abajo y hacia atrás llevando la manito hacia el cocci y me quedo ahí en la postura pecho abierto uniendo escápulas abdomen pegado a la columna y respira inhala exhala inhalo profundo exhala inhala exhala cambiamos de ladito entonces extendemos ahora la mano izquierda me tomo la orejita derecha el mentón que va hacia adentro y llevo la cabecita hacia el lado izquierdo el hombro hacia abajo y halamos con la manito hacia abajo y me quedo inhalando exhalando inhalo exhala inhala exhala una respiración más inhalo exhalo y llevamos ahora las manitos entre los ambos dedos llevo la cabeza hacia abajo uniendo escápulas paletitas unidas y coloco las manitos sobre esta zona plana en el occipital y trato de unir los codos y debo caer la cabeza hacia adelante el peso los brazos caen naturalmente y respiro inhalo exhala inhalo profundo exhala inhalo exhala inhalo exhala hacia los músculos de la zona pelvis y soltando lentamente el aire y soltamos las manitos muy bien ahora vamos a hacer la relajación vamos a acostarnos en posición retal despacito y con menor esfuerzo me voy por el ladito Nos asustamos y apoyamos las plantas de los pies, dejo los brazos a los largos del cuerpo y unimos los hombros atrás, las escápulas. Y ahora inhalo y exhalando levantamos la cadera, levantamos la espalda y empiezo a sentir que me hagan sin dejar caer la espalda, me hagan vértebra por vértebra hacia los talones y empiezo a bajar una a una las vértebras, despacito. Y ahora extiendo las piernas, extiendo las piernitas, las dejo entreabiertas unos 50 centímetros y dejo que naturalmente los pies caigan hacia los lados. Los bracitos los dejo a lo largo del cuerpo, en diagonal a los hombros, no pegado al tronco y las palmas de las manos van hacia el cielo. Reviso que mi cuello esté cómodo, cierro mis ojitos y vamos a empezar a hacer conciencia de la respiración bien profunda. Activa, activo músculos de la zona pélvica e inhalo profundo, llegando pérdiz, abdomen, intercostales, pecho y despacito suelta el aire lentamente, muy despacio, muy lento. Ahora, van a hacer conciencia de la respiración bien profundo. Una vez más, inhalo profundo, llegando pérdiz, abdomen, intercostales, pecho y despacito suelta el aire lentamente, muy prolongada esa exhalación. Ahora, van a hacer conciencia, ustedes continúan allá acostaditos, van a hacer conciencia de los altos del cuerpo que se involucran en la respiración. Entonces, vamos a inhalar profundo y al inhalar voy a percibir cómo se ensancha mi pelvis, cómo se ensancha mi abdomen, cómo se ensancha mis intercostales, cómo se ensancha mi pelvis, cómo se ensancha mi pelvis, y al exhalar cómo se encontraba el pecho, los intercostales, el abdomen, la pelvis. Una vez más, inhalo profundo, enviando ese aire hacia la pelvis, y percibo cómo se ensancha mi pelvis, mi abdomen, sigo tomando aire, mis intercostales se ensanchan, mi pecho, y exhalándose contra el pecho, los intercostales, el abdomen, exhalando, la pelvis, la pelvis, inhalo profundo, y exhalando voy a pedirle a mi cuerpo, a mi mente, a mi corazón que se afloje, que se abra, inhalo, y exhalando, repito mentalmente, aflojo, suelto. Inhalo profundo, y mentalmente me digo a mí mismo, serénate, tranquilízate. Y en este estado, voy a revisar si alguna parte del cuerpo tiene molestia, si queda alguna tensión, y vuelvo a tomar una inhalación profunda, y le dirijo esa exhalación, ese aire, esa zona, que está tensa aún, para que se nivelle, para que se suelte. Reviso, que todo mi cuerpo esté muy suelte, muy liberado, muy tranquilo. Y ahora vamos a abrirle al inconsciente, que nos permita realizar los cambios, que me acerquen a la paz y a la agonía. Cada vez que tomo una decisión en mi vida, existe un cambio. Pero lo hago siempre con la certeza, que cualquier decisión, así no sepa cómo hacerlo en el momento, el universo se encargará del cómo. Yo solamente, elijo, decido, cambiar. Vamos a dejar patrones antiguos atrás, estos que me causan dolor, tristeza, voy a liberar el sufrimiento, la tristeza. Libero esas formas de aprendizaje. Libero la crítica. Son formas de aprendizaje antiguas, que no me permiten avanzar. Libero la tortura. Suelto esa necesidad de torturarme, de autocriticarme. Libero el miedo. Y permito que esas voces antiguas, esos patrones antiguos, se desvanezcan. Que queden en el pasado. Descubro que no me sirven para lograr las cosas que me estoy proponiendo en esta vida. Y ahora me permito afrontar los momentos que me presenta la vida. A veces aparecen momentos difíciles, pero los voy a observar con una visión de crecimiento y de sanación. Y los observo y los afronto desde el amor, desde la alegría, desde el juego. Y recordando siempre lo hermoso, valioso y armonioso que soy. Inhalo profundo y exhalo. Decido amarme a mí mismo. Soy paciente y amoroso conmigo misma. Me amo a mí mismo y así atraigo a mi vida situaciones y experiencias diferentes. En este instante he decidido que mi voz interna me equilibre y me ayude a percibir lo valioso que soy. Me recuerde todos los valores, dones y capacidades que tengo. Me permito sentirnos, verlos y experimentarlos. También me permito que este yo interno active mis sabidurías. Y me amo a mí mismo de muchas formas distintas. Y a través de este amor por mí mismo puedo lograr todo lo que quiero. Finalo profundo y suelto. Decido ser feliz. En todo lo que creo en mi vida. Y eso incluye ser feliz con mi pareja. O con la posibilidad de formar una pareja. Decido ser feliz en mi trabajo. Haciendo lo que quiero. Haciendo lo que quiero. Haciéndolo con amor. Decido ser feliz en mis relaciones. Decido ser feliz con mi abundancia. Haciendo abundante, próspero. Y reconozco que soy un ser espiritual lleno de poderes. Amado. Y limitado. Y respetado todo el tiempo. Merezco toda la felicidad del mundo. Y me pido. Porque nací para ser feliz. Y me pido a mi inconsciente. Que haga todos los cambios necesarios. Para que esta nueva forma de vivir. De actuar. De pensar. Se instaure en mi vida. Ahora. Reconociendo que a cada instante. Tengo la posibilidad de un nuevo comienzo. Y actúo desde la felicidad. Personificando la felicidad. Inhala. Inhala profundo. Y exhala. Inhala. Exhala suavemente. Con los ojos cerrados. Voy a ir percibiendo los cambios que yo mismo he logrado. Voy a ir percibiendo los cambios que yo mismo he logrado. Voy a ir percibiendo los cambios que yo mismo he logrado. En mi mente. En mi corazón. En mi cuerpo. Y vamos nuevamente sintiendo los sonidos que hay alrededor. La temperatura del lugar. Y vamos a ir dando la energía a este cuerpo que me mantenga alegre. Dispuesto. Entusiasta. Positivo. Dichoso. Voy a ir dando la energía a los pies y las piernas. Voy a ir dando la energía a la cadera. A la espalda. Al abdomen. Al pecho. Voy dando la energía a los hombros y los brazos. Al cuello. Al rostro. A la cabeza. Y con los ojitos cerrados vamos a juntar las palmas de las manos. Vamos a afrontarlas produciendo energía. Y suavemente las coloco sobre los párpados. Tomo una inhalación profunda. Y me siento dichoso, armonioso, entusiasta. Y exhalando lentamente me siento muy aliviado. Suelto suavemente las manos. Voy a girar a posición fetal hacia la derecha. Y en posición fetal voy a colocar mi manito derecha sobre el corazón y la izquierda sobre el abdomen. Tomo una inhalación profunda. Tomo una inhalación profunda. Las estengo. Y disfruto de todo lo que la vida tiene preparado para mí. Y merezco toda la felicidad. El universo suelto lentamente el aire. Soltamos las manitos. Y con ayuda de las manitos las apoyo en el piso. Voy a sentarme en postura con las cruzadas. Y ahí llevamos las manos en postura de oración al centro cardíaco. Y nos vamos a despedir con el mantra Om Chanti. Recordando que Om Chanti significa soy un ser de paz. Y permito que esas cualidades originales se emergen. Se mantengan siempre constantes. Mantengo esa cualidad del amor, de la paz, de la felicidad, de la pudeza. Y el conocimiento para discernir. Y soltamos solamente las manitos y abrimos lentamente los ojitos. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son naves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa que viva bacteriología. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando les meten al oído sotanas y regimientos. Bajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa que vivan los de diseño. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando les dicen al oído sotanas. Cuando les dicen harina sabiéndose que es aprecho. Y nacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa que vivan los de derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que comen con amargura. Caramba y zamba la cosa viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas. Con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, trabajadores sociales. Caramba y zamba la cosa viva los especialistas. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fin a brillante. De mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo. Cambia el sentir a amarte. Cambia el rumbo el caminarte. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Entonces, cambia todo cambia,. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia ni amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como lo cambio yo En esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.